lectura del libro del apocalipsis se abrió en el cielo el santuario de dios y apareció en su santuario el arca de su alianza un gran signo apareció en el cielo una mujer vestida del sol y la luna bajo sus pies y una corona de dos estrellas sobre su cabeza y está encinta y grita con dolores de parto y con el tormento de dar a luz y apareció otro signo en el cielo un gran dragón rojo que tiene siete cabezas y diez cuernos y sobre sus cabezas siete diademas y su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra y el dragón se puso en pie ante la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo cuando lo diera a luz y dio a luz un hijo varón destinado él que ha de pastorear a todas las naciones con vara de hierro y fue arrebatado su hijo junto a dios y junto a su trono y la mujer huyó al desierto donde tiene un lugar preparado por dios y oí una gran voz en el cielo que decía ahora se ha establecido la salvación y el poder y el reinado de nuestro dios y la potestad de su cristo palabra de dios de pie a tu derecha está la reina enjollada con oro de ofir hijas de reyes salen a tu encuentro de pie a tu derecha está la reina enjollada con oro de ofir de pie a tu derecha está la reina enjollada con oro de ofir escucha hija mira inclina el oído olvida tu pueblo y la casa paterna prendado está el rey de tu belleza póstrate ante él que él es tu señor de pie a tu derecha está la reina enjollada con oro de ofir las traen entre alegría y algazara van entrando en el palacio real de pie a tu derecha está la reina enjollada con oro de ofir lectura de la primera carta del apóstol san pablo a los corintios hermanos cristo resucitó entre los muertos el primero de todos si por un hombre vino la muerte por un hombre ha venido la resurrección si por adán murieron todos por cristo todos volverán a la vida pero cada uno en su puesto primero cristo como primicia después cuando él vuelva todos los que son de cristo después los últimos cuando cristo devuelva a dios padre su reino una vez aniquilado todo principado poder y fuerza cristo tiene que reinar hasta que dios haga de sus enemigos estrado de sus pies el último enemigo aniquilado será la muerte porque dios ha sometido todo bajo sus pies palabra de dios lectura del santo evangelio según salud gloria a ti señor en aquellos días maría se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña a una ciudad de judá entró en casa de zacarías y saludó a isabel aconteció que en cuanto isabel oyó el saludo de maría saltó la criatura en su vientre se llenó isabel de espíritu santo y levantando la voz exclamó bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre quién soy yo para que me visite la madre de mi señor pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos la criatura saltó de alegría en mi vientre bienaventurada la que ha creído porque lo que le ha dicho el señor se cumplirá maría dijo proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humildad de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes en mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de la misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre maría se quedó con isabel unos tres meses y volvió a su casa palabra del señor gloria a ti señor jesús vamos a pedir la luz del espíritu santo nos guía para entender esta hermosa palabra espíritu de dios ven sobre nosotros sobre nuestra vida sobre nuestra historia para comprender estos misterios de amor que vienes a tocar el corazón de la humanidad para entender ese propósito de vida para que nosotros como hijo de dios sepamos vivir nuestra fe acompañado del amor maternal de la santísima virgen maría con todos los santos y ángeles de dios amén mis queridos hermanos hermanas en este domingo día del señor que también celebramos la fiesta de la asunción veremos las grandes manifestaciones de dios de aquellos que les aman es por eso que en la primera lectura veremos ese gran acontecimiento del apocalipsis en nuestra señora la virgen maría donde nos dice el texto un gran signo apareció en el cielo una mujer vestida de sol y la luna bajo sus pies y una corona de dos estrellas sobre su cabeza y está encinta irrita con dolores de parto y con el tormento de aralos pero vemos que también hay un enemigo que persigue la humanidad y que no quiere que amó la gloria de dios y apareció otro signo en el cielo un gran dragón rojo que tiene siete cabezas y diez cuernos y sobre sus cabezas siete demás y su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra y el dragón se puso en pie ante la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo cuando lo diera a luz pero sabemos que el mal no tiene ninguna autoridad sobre el plan divino de dios y dio a luz un hijo varón destinado el que ha de pastorear a todas las naciones con vara de hierro y fue arrebatado su hijo junto a dios y junto a su trono y la mujer huyó al desierto donde tiene un lugar preparado por dios y por eso veremos que se oyó una gran voz en el cielo que decía ahora se ha establecido la salvación y el poder y el reinado de nuestro dios y la potestad de su cristo ahora con el salmista exclamamos de pie está a tu derecha está la reina enjullada con oro de ofir porque sabemos que la virgen maría nos enseña el amor de su hijo así como las bodas de canal hagan lo que les diga porque nuestra madre nos enseña el amor de su hijo en la segunda lectura tomada la primera carta del apóstol san pablo a los corintios nos dirá lo siguiente cristo resucitó entre los muertos el primero de todos si por un hombre vino la muerte por un hombre ha venido la resurrección por eso tenemos el regalo de la vida eterna si por adán murieron todos por cristo todos volverán a la vida y esa vida es la eternidad como nos dice en filipenses capítulo 3 verso 20 somos ciudadanos del cielo pero nos aclara el texto pero cada uno en su puesto primero cristo como primicia después cuando él vuelva a todos los que son de cristo después los últimos cuando cristo devuelva a dios padre su reino una vez aniquilado todo principado poder y fuerza cuando el señor venga por segunda vez donde va a quitar el pecado vencerá al diablo y a los demonios por eso cristo tiene que reinar hasta que dios haga a sus enemigos estrado de sus pies el último enemigo aniquilado será la muerte porque dios ha sometido todo bajo sus pies porque en cristo encontramos la vida que es el regalo de la salvación ahora hacemos alusión de esta gran fiesta de la asunción ya que nos unimos a la tradición y teología de la iglesia católica que el cuerpo y alma de la virgen santísima la madre de jesucristo fueron llevados al cielo después de terminar sus días en la tierra no se debe confundir con la ascensión que hace referencia al propio jesucristo por ese regalo de nuestra madre la virgen santísima la llena de gracia donde papá dios tenía un plan hermoso para ella ahora recibirá un premio ese traslado es llamado la asunción de la bienventurada virgen maría por nosotros los católicos cuya doctrina fue definida como dogma de fe verdad de la que no puede dudarse por el papa pío 12 el primero de noviembre de 1950 la iglesia católica celebra esta fiesta en honor a nuestra madre la virgen maría en oriente desde el siglo sexto y en roma desde el siglo séptimo esta gran festividad se celebra el 15 de agosto hay puntos bien interesantes que vamos a mencionar veremos las primeras referencias litúrgicas la primera referencia oficial de la asunción se halla en la liturgia oriental en el siglo cuarto se celebraba la fiesta del recuerdo de nuestra madre la virgen maría que conmemoraba la entrada al cielo de la virgen maría y donde se hace referencia a la asunción esta fiesta en el siglo sexto fue llamada la dormitio o dormición donde se celebraba la muerte resurrección y asunción de la virgen maría en el siglo sexto el nombre pasó de dormición a asunción la asunción en occidente debido a factores políticos y lingüísticos ya que las relaciones con oriente eran intensas y el griego no se dominaba todavía la doctrina de la asunción de la santísima virgen maría no fue desarrollada sino hasta el siglo 12 donde aparece el tratado ad interrogata atribuido a san agustín el cual aceptaba la asunción corporal de la santísima virgen maría santo tomás de aquino y otros grandes teólogos se declararon en su favor san pio quinto en el siglo 16 al momento de reformar el verbiario quitó las citas del seudo jerónimo y la sustituyó por otras que defendían la asunción corporal benedicto decimo 14 señaló la doctrina de la asunción como pía y probable pero sin señalarla aún como don la influencia del libro llamado el seudo jerónimo el cual ponía en duda si la santísima virgen maría fue asunto al cielo con o sin su cuerpo aunque manteniendo la creencia en su incorrupción hizo surgir la duda de si la asunción corporal estaba incluida en la celebración de la fiesta a esto se sumó otro libro que gozó de fama entre los conventos y cabildos llamado el martirologio del monje usuardo el cual murió hacia el año 875 ahora hablaremos del dogma es una proposición que se toma como cierta innegable se trata los fundamentos y principios básicos de cualquier ciencia religión doctrina o sistema el dogma es sostenido por alguna autoridad y no admite réplicas sus proposiciones pueden ser científicas pero también religiosas o filosóficas es decir no pueden ser sometidas a pruebas de veracidad se conoce como adoctrinamiento las enseñanzas de dogmas el término de la actualidad está fuertemente asociado al dogma teológico que son los fundamentos que sostiene divulga una religión como verdades indiscutibles el dogma es una doctrina de dios que fue revelada por cristo a los hombres lo vemos palpable en el credo así como también en esta fiesta de la asunción en 1849 llegaron las primeras peticiones a la santa sede de parte de los obispos para que la asunción se declarara como doctrina de fe estas peticiones aumentaron conforme pasaron los años cuando el papa pio 12 consultó al episcopado en 1946 por medio de la carta de ip de virgenes maria la afirmación de que fuera declarada dogma fue casi el primero de noviembre de 1950 se publicó la constitución apostólica munificentisimus deus en la cual el papa basado en la tradición de la iglesia católica tomaron en cuenta los testimonios de la liturgia la creencia de los fieles guiados por sus pastores los testimonios de los padres y doctores de la iglesia y con el conceso de los obispos del mundo declaraba como dogma de la fe la asunción de la virgen maría por eso después que una y otra vez hemos elevado a dios nuestras precios suplicantes e invocado la luz del espíritu de verdad para gloria de dios inopotente que otorgó su particular benevolencia a la virgen maría para honor de su hijo rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y la muerte para aumentar la gloria de la misma augusta madre y gozo y regocijo de toda la iglesia por la autoridad de nuestro señor jesús de los bienaventurados apóstoles pedro y pan y nuestra proclamamos y declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado que la inmaculada madre de dios siempre virgen maría cumplido el curso su vida terrestre fue asunto en cuerpo y alma a la gloria celestial y vemos que en el evangelio de san lucas cuando la virgen santísima se levanta y se pone en camino de prisa hacia la montaña a una ciudad de judá entra en casa de zacarías y saluda a santa isabel que antes era una mujer estéril pero que dios sabe escuchar la súplica de sus siervos que lo imposible será posible que acontece el milagro de la vida vemos que la criatura al escuchar la voz de la virgen salta en el viento pero isabel que es llena del espíritu santo se levanta y exclama bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre para que me visite la madre de mi señor pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos la criatura saltó de alegría en mi vientre dirá santa isabel bienaventurada la que ha creído porque lo que ha dicho el señor se cumplirá y la santísima virgen maría lo afirma a través del magnífico dando gracias a dios por todas las bendiciones recibidas ahora abrimos nuestro corazón para que juntos veamos los regalos del cielo en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén para el cielo te doy muchas gracias por tantos regalos y bendiciones que nos das porque vienes a nuestra vida nuestra historia para comprender estos misterios de amor que nos hiciste a imagen y semejanza envías también a tu hijo jesús para liberarnos del pecado de la muerte de esas cadenas ataduras maldiciones a través de la predicación de enseñarnos el amor la paz la fuerza para salir adelante que envías al espíritu de dios para comprender este regalo de la iglesia la esposa de cristo junto con sus ministros el papa francisco los cardenales obispos sacerdotes religiosos y religiosas diáconos grupo de oración para transmitir estas verdades de fe para guiar al pueblo de dios al encuentro con el señor abre tu corazón a la oración vive el mayor milagro que es la santa eucaristía ser testimonio del cuerpo y la sangre del señor que nos trae vida bendición fuerza para salir adelante que a pesar de estos momentos de pandemia el señor está con nosotros y que llama a la humanidad a la conversión para salir de esas situaciones de pecado que traen cadenas ataduras maldición llevar una vida sin sentido que lleva a los vicios al alcohol la adicción la pornografía apegos a cosas oa personas o dejarse tentar por la hechicería a la brujería el ocultismo tratando de buscar respuestas buscando la fama la fortuna pero este se lleva al abismo en la muerte donde el diablo y los demonios quieren tu caída para que no busques las promesas de dios sin embargo el señor siempre te espera con los brazos abiertos para transformar tu vida para que en jesús encuentres el amor el perdón pero nos invita a ir más allá que es a través del servicio de ser bendición para el prójimo seguimos orando por los que están enfermos por ese cobi 19 o distintas enfermedades clamamos a la sangre preciosa de jesús para que puedas ver este milagro de la vida que no es fácil llevar una enfermedad pero dios está ahí para ayudarte y descubrir el sentido porque esa enfermedad porque estás viviendo esta situación no en signo de reclamo sino al contrario para que puedas descubrir las bendiciones de dios que tiene para ti damos gracias al señor por las familias que movidos por el amor unen sus vidas a través del santo matrimonio como iglesia doméstica llena de fe de ánimo de transmitir las bendiciones de dios en sus hijos porque los hijos son el futuro del mañana que en la oración entregamos las naciones sus gobernantes que ante sus momentos de pandemia podemos salir adelante con trabajo honestidad respeto ayudándonos unos a otros para que así como hermanos podamos ver la gloria de dios entregan sus momentos tu necesidad tu vida tu historia por esos momentos difíciles que estás pasando entrega tus preocupaciones tus cargas porque el señor sabe escuchar el corazón si tú crees tienes fe vas a salir adelante porque hemos nacido para ver la gloria de dios tenemos una mamita que nos acompaña a través del santo rosario nuestra madre la virgen maría la llena de gracia ella que tiene regalos especiales de dios nos acompaña en este caminar nos enseña el amor de su hijo para que estemos atentos a su palabra y así juntos podamos ver los regalos del cielo ahora nos preparamos para recibir la bendición el señor esté con ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo deseando sobre ustedes les acompaña siempre a asunción de la bienenturada virgen maría ruega por nosotros bendiciones del cielo no se te olvide seguidme en las redes sociales pares y franco compartiendo los regalos del cielo espído espíritu santo espíritu santo espíritu santo una 1 0 ¡Suscríbete al canal!